En Ciudad Altamirano existen más de 8 mil usuarios del sistema de agua potable, de los cuales sólo el 25% cubren su mensualidad en forma periódica, es decir, algo así como 2.867 ciudadanos. El resto se considera moroso. Mira, los usuarios que están al corriente de pago son 2.867, o sea, el 25% pagan lo que es el agua doméstica y agua comercial. A pesar de ello, el sistema de agua potable cubre con la dotación de agua a la población en forma rutinaria, más no así con el 100%. Ahorita en las colonias tenemos la manera de darles agua cada tercer día, cada dos días, así estamos turnándola a las colonias. En esta época de lluvias, y debido a que toman el agua directamente del río Kutzamala, tienen que incrementar el uso de sulfato de aluminio y cloro para potabilizar el agua. Pues es el sulfato de aluminio que se aplica al depósito para cimentar las partículas de tierra. El director de agua potable dijo que la época del año en la que más se enfrentan problemas para abastecer el preciado líquido es en el estiaje. Yo creo que en un tiempo de secas, porque a veces tenemos el río que no tiene la capacidad adecuada para que entre a los depósitos de la planta potabilizadora. Por último, dijo que gracias al cuidado que se tiene sobre el abasto de agua y que ésta sea de calidad, no han tenido problemas con capa seca. Ahorita hemos estado bien, como te dijera, bien vigilados en lo que es cuestión de capacete y pues gracias a Dios ahorita estamos bien. Para Noticiero Nacional Atim, informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz Valencia.